Pues yo soy Adrián Santana, soy bailao-bailarín, soy coreógrafo y director artístico de un tablao a día de hoy en Madrid. Bueno pues yo me he criado aquí en el barrio de La Palma, en el distrito Palma-Palmilla, en la zona donde está el colegio Cerro Coronado, en la calle Guadalén, número 4, tercero D. Tengo muy buenos recuerdos de esos momentos, siempre éramos niños que estábamos jugando en la calle, con mis hermanos, en mi caso no he tenido tanta oportunidad de estar, en este caso, jugando porque no tenía tiempo. Compaginaba los estudios con el conservatorio desde bien pequeñito, entonces no he tenido mucho tiempo de estar en la calle. Pues la recuerdo con mucho cariño, mi colegio era el Manuel Alto Laguirre, estaba junto mi hermano Fali y todos nosotros hemos estado estudiando en ese colegio. Lo recuerdo como un niño, como jugando, estudiando, muy responsable desde pequeñito, pero no sé, lo recuerdo con mucha añoranza a día de hoy ya. Pues yo creo que un poco ambas, ¿no? Como dice mi madre, el arbolito desde chiquito, o sea, es verdad, mi madre casi una persona y mi padre, resto, ¿no? De darnos unos valores muy buenos como núcleo familiar, ¿no? Del cariño, del respeto a los mayores. Entonces, en ese caso, en mi caso en concreto, siempre me han dejado muy claro que, o sea, para ello era un gran esfuerzo económico y de tiempo el dedicarme a mí, el poder tener estos estudios secundarios que son el baile, ¿no? Entonces, siempre me dejaron clarísimo que si no llevaba en paralelo los estudios bien, lo otro era una cosa secundaria que me iban a suprimir. Entonces, para mí es algo que podía tanto ese amor y esa pasión al baile cuando lo descubrí, que ha sido el motor para que yo también quisiese estudiar más y me forzase más. Porque realmente mi vista y mi energía siempre estaban los otros. O sea, en este caso el baile, me refiero. O sea, yo tengo claro que en mi caso en concreto a mí no me ha condicionado en nada de haber nacido en La Palma y, en este caso, en el distrito Palma-Palmilla y haber hecho mis estudios tanto escolares como dancísticos, ¿no? O sea, mi formación como bailarín. Y a mí no me ha condicionado en nada. Sí que es verdad que hay fuera muchas veces una visión externa de una forma de ver el barrio que no es la misma que cuando uno vive el barrio. Es como bien hemos estado comentándolo. Para mí no fue ningún problema. No ha sido ningún problema y que cuando a mí se me ha querido decir algo del barrio, yo directamente he ido a lo que tenía que hacer. Que era estudiar y hacer mi estudio. O sea, no he entrado en ningún tipo de polémica. De hecho, a día de hoy, después de 25 años de carrera, yo sigo viniendo al barrio. O sea, y sigo estando en el barrio porque un hermano está viviendo aquí y mi madre sigue viviendo en la casa que nací. Entonces yo no tengo ninguna estima, ningún problema. Pues mira, esto se ve que viene algo desde cuna. Desde que yo no tenía ni conciencia, ¿vale? Por lo que me cuentan mi familia, siempre de hecho hay fotos de bebés, cogíos y yo ya bailando, ¿no? Yo sí tengo un recuerdo que tendría 5 o 6 años más o menos. En mi familia tengo una prima que se llama Elizabeth que tiene síndrome de Down. Ella es la verdadera artista. Donde yo vi la primera vez a alguien con este potencial, ¿no? En las fiestas de la familia, en bodas, bautizos, lo que fuese, ella siempre era el alma de la fiesta, salía a bailar. Y en el momento de la sevillana, pues como yo era bailongo, me cogía a mí. Entonces, por ahí fue cuando yo empecé a descubrir que eso era una cosa que a mí me gustaba. Entonces le dije a mi madre, mamá, yo quiero aprender a bailar sevillana bien para poder bailar con la prima. Por ejemplo, entonces fue un momento en el que a mí me llevaron aquí también, al Cerro Coronado, con una profesora de aquí del barrio. Y claro, estando ya en la academia, fue cuando yo me enteré que yo tenía un tío abuelo que era artista, que su madre, Aniquita, era cantadora y que mi tatarabuela era cantadora y bailadora. O sea, como que venía de familia de artistas, me comentó mi madre. Entonces, claro, para mí fue como una gran sorpresa decir yo no tenía ni idea de esto. Sí tengo idea de la primera vez que ya entré al salón de baile y cuando yo vi eso a mí se me paró el mundo. O sea, tengo esa imagen que fue como ralentizado porque yo he sido un niño muy inquieto, muy nervioso y muy travieso. Y eso fue el momento en el que a mí el mundo se me paró. No sé, entonces esa fue realmente un poco la conexión que yo tuve. Quizás si la pregunta era de dónde me viene, yo creo que la respuesta más clara, sin explicarte nada como te he explicado, me viene de cuna, me viene de familia. Estaba en mí ya. Pues bueno, en esta pregunta que me has hecho de cómo compaginé de pequeñitos los estudios, no fue ya en el instituto. O sea, yo ya desde la primaria ya estaba compaginándolo porque yo empecé en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga a los ocho años, si no recuerdo mal. A los siete hice la primera prueba, audición que te hacen y con ocho años yo ya estaba compaginando los estudios, que yo supongo que estaría en un tercero o cuarto de primaria y hasta el octavo, porque yo hice ocho años de primaria, era compaginar los dos estudios y para mí ha sido muy sacrificado en el sentido de que me he perdido mucho. Porque es que no he tenido tiempo literal. Yo tenía el conservatorio, me acuerdo, durante una época grande, larga, perdón, de siete a diez de la noche y yo del colegio salía a las dos de la tarde. Entonces yo tenía la tarde para poder estudiar compaginado en la biblioteca del conservatorio para luego entrar a la clase. Salía a las diez, me recogía a mi padre y yo a las once estaba en la cama. Ocho de la mañana estaba despierto y otra vez la misma rutina. Cuando entré en el instituto, pues eso se agravó porque conforme iba en el conservatorio avanzando, eran más horarios, más horas de conservatorio, más responsabilidades escolares. Entonces hubo un momento ya que era como un overbooking, o sea, no daba o sacaba tiempo de donde no tenía. La primaria, como te he dicho, lo hice en el Artura Aguirre y la secundaria lo hice en el Miraflores de Los Ángeles, en el Instituto Miraflores de Los Ángeles. En mi experiencia, el conservatorio, cuando llegué, fue como entrar en un mundo de fantasía que no conocía. Recuerdo las aulas con los chicos, las chicas tocando el piano, el violonchelo, los violines. En un aula, las chicas más mayores haciendo danza, en la cafetería cuando íbamos a estudiar o íbamos a tomar el bocadillo en un descanso. Yo veía como una película que estaban repasando lo de arte dramático, estaban repasando un texto y yo creía que era una pelea real o una discusión real o algo que estaba pasando. Entonces yo recuerdo eso con una magia y con un, no sé, está todo el rato como en un mundo diferente a lo que había fuera. Entonces para mí fue un gran descubrimiento. A través de entrar en un conservatorio descubrí cuáles eran las profesiones, a qué te podías dedicar, todos estos tipos de instrumentos, cómo sonaban, cómo tú los sentías. O sea, yo si de hecho hubiese podido, siempre me acuerdo que a mí se me despertó el lado del arte dramático. Lo recuerdo que me encantaba, o sea, me llamaba un montón la atención. Pues en este caso yo llegué al conservatorio por la profesora de aquí del barrio, que era Conchita, una profesora de aquí del distrito de La Palma, que tenía clases de danza y de flamenco, y ella vería un potencial en mí, habló con mis padres, que a este niño hay que llevarlo al conservatorio, y ellos tampoco tenían conocimientos reales de que en un conservatorio hay una formación, etc. Entonces yo creo que todo estaba destinado un poco a que yo fuese a aquel lugar, ¿no? Y yo sí animo, o sea, sí animo a que esto tenga visibilidad, a que hay un mundo por descubrir y que cualquier niño tiene talento para algo, seguro. Lo único que yo creo que en este caso hay que tener una iniciativa y una incentiva de darle a ese niño herramientas para que se pueda desarrollar y que descubra su propio talento, ¿no? O sea, a esta profesora le debo muchísimo, primero porque fue el primer salón de baile que vi. Entonces yo con seis años creo que tenía, o siete, era muy pequeñito cuando yo vi eso, te vuelvo a repetir, ¿no? O sea, a mí se me paró el mundo. Sí que es verdad que ya había algo intuitivo en mi ser que cuando entré a un conservatorio vi que había otro mundo. Entonces yo ese mundo lo amaba y sabía que había muchas cosas por descubrir ahí. Y al mismo tiempo empecé a estudiar flamenco con mi tío. Entonces él venía de una formación en la cual el flamenco se entendía más que no tenías que ir a un conservatorio porque te iban a quitar la personalidad. Y porque esto es una cosa autodidacta y esto viene así. Y entonces yo empecé a crecer ya en dos mundos paralelos en el cual era muy consciente que a él no le podía decir que iba a un conservatorio porque no le gustaba que fuese a un conservatorio. Pero yo iba al conservatorio porque sabía, o sea, y sentía que yo ahí estaba aprendiendo algo que él no me daba y que las dos cosas para mí eran hermanas y que a mi ser le encantaban las dos cosas. Entonces desde bien pequeñito ya sabía como vale, vale, yo no te tengo que decir a ti esto porque sé que te enfadas o sé que no son los consejos que tú me estás dando. Voy a coger tus buenos consejos que le debo la vida, pero yo no renunciaría nunca a mi formación de bailarín en un conservatorio. Pues en mi caso, cuando estaba haciendo la secundaria, en el final de la secundaria, en el cuarto de eso, estuve hasta el último momento casi raspado porque yo me tuve que ir con 17 años. O sea, yo ya me salió la primera oportunidad de un contrato fuera de Málaga. De hecho me fui con la compañía de danza de Carmen Mota y me fui a Tenerife. Entonces yo ya de los 17 años estuve desconectado de los estudios. Estuve preparándome fuera para los exámenes, tanto de octavo de danza como de cuarto de esos en los estudios escolares. Entonces para mí hubo ahí un tránsito en el que yo ya estaba trabajando profesionalmente de lo mío. Cuando pasaron unos años hicieron la regularización de los estudios de danza, salieron los estudios superiores de danza. Entonces eso yo pude acceder porque tenía todos los requisitos que ellos pedían hasta el momento para que yo pudiese optar por esa titulación sin falta de hacer los estudios académicos de danza. Entonces yo tuve el certificado de estudios superiores de danza por mérito. O sea, en mi caso, te he dicho, venía de cuna, empecé a estudiarlo, entré al conservatorio del modo como te he contado. Del conservatorio básicamente entré en la compañía primera. Entonces para mí ha sido como mi diversión, mi pasión, un juego. Yo no tenía conciencia de que yo podía vivir de eso. O sea, que era un niño. O sea, yo cuando empiezo a cobrar, me refiero con mi nómina, 150.000 pesetas de aquella época con 17 años, yo no era ni consciente cuánto era eso en dinero. O sea, cuánto valía eso, cuánto... Sabía que tenía suficiente dinero, sabía que estaba en un modo así porque mis padres estuvieron pendientes que eso fuese lo que tenía que ser. De hecho, me tuvo que firmar mi padre porque yo no tenía ni... O sea, que no podía, era menos de edad. Entonces, no sé, yo me he hecho a base de ir encontrándome por el camino sin un objetivo claro. O sea, más que quiero bailar y me gusta esto. No sé si me explico, pero no he tenido como una conciencia de quiero llegar a ser esto, quiero llegar a ser lo otro. Yo he querido bailar y a día de hoy quiero bailar. Tengo claro que lo que a mí me mueve es el baile, no me mueve la parte más mediática si quiero llegar a ser famoso de que me conozcan por esto. No, yo quiero dedicarme a lo que me dedico y ser respetado primero por mí mismo, como me respeto, y en consecuencia respetado por mis compañeros. No es a un modo, quiero pegar un pelotazo y a lo que se mueve hoy referente a todo ese tema. Lo he tenido claro que no, que no va conmigo. Pues yo en mi caso no he tenido un prejuicio, primero porque creo que soy una persona muy segura desde pequeño. Primero por ese tema. Segundo porque la gente que se ha rodeado y compañeros que yo he podido coincidir en estos primeros contratos, que eran muchos de Málaga, conocían a La Palma desde un lado. Entonces, yo nunca me lo he tomado a personal, incluso en la parte artística. Es algo que el barrio tiene una idiosincracia también muy artística. Entonces, claro, es como que hay el momento en lo que me ha sumado ser de La Palma, porque parece que era como, claro, os quedáis bien en artistas porque ahí la vi desde pequeño, la vi mamá o tal. No, porque siempre hemos bailado y yo he bailado de pequeño aquí en el barrio, en la calle. Y por otro lado, pues gente que ahora me ha dicho, es que yo no le he echado cuenta porque he tenido muy claro a dónde era mi mira. Y yo nunca me he sentido avergonzado de ser de La Palma ni a día de hoy. O sea, yo creo que eso va más con uno. Si tú te quieres agarrar a que estás discriminado, a que tú te sientes discriminado, te van a discriminar aquí y en Valladolid. O sea, que va con un poco, yo creo que es como la herramienta fácil de agarrar para tú sentirte bien contigo mismo cuando tú mismo te sientes fracasado. Entonces, como claro, porque estoy marginado y ahí ya viene una serie de retahilas que son excusas que uno se pone para certificar que por eso yo no he llegado a tener éxito, ¿no? Creo, vamos, desde mi punto de vista. Desde mis comienzos profesionalmente, vamos a poner lo que fueron estos, los que yo me fui de Málaga, porque yo de los 14 años ya trabajaba aquí en Peña, en feria, o sea que llevo trabajando desde niño. Pero vamos a ponerlo desde Tenerife. Me voy a la compañía de Carmen Mota, estoy allí en esa compañía durante cinco años, haciendo base en Tenerife, haciendo base en Madrid y girando por toda Europa y parte de Asia en estos cinco años. Yo abandono la compañía con 23 años y ya me instalo en Madrid fijo fuera de la compañía, ¿vale? En esos momentos sigo mi formación, siempre he seguido formándome. Esto lo abandono porque creo que hay un fin en mi carrera, en ese momento quiero ir a otro lugar y para ir a otro lugar tengo que renunciar a todo esto, ¿vale? Entonces yo ya empiezo en Madrid, empiezo con la compañía de Aida Gómez, empiezo con Antonio Canales, recuerdo colaboraciones del maestro Granero, con Rocío Molina, Manuel Liñán, con Chajareño, son personas que han aparecido y artistas a día de hoy que aparecieron en mi vida que me aportaron muchísimo. Cada uno con su compañía, con su forma de ver el espectáculo, con su forma de bailar, con todo lo que a mí me mostraba. Entonces ahí he estado pues básicamente casi toda mi carrera, compaginándola también con espectáculos propios, propuestas propias que yo también he hecho, tanto en certámenes como en propias propuestas de teatro. Y entonces por ahí se ha movido mi carrera, hasta que descubro también el mundo del tablao, que es otro mundo totalmente, otra ventana totalmente diferente a lo que había hecho hasta entonces en compañía y teatros. Y a día de hoy soy director artístico de un tablao. Pues mira, a día de hoy soy director artístico del tablao flamenco Los Porches, está en Madrid, en el distrito de Vallecas, y llevo ejerciéndolo ahora va hace tres años, justamente después de la pandemia. Sé director artístico, en este caso de un tablao. Mi labor es coordinar toda la parte artística, todo como va el espectáculo, qué climas quiero plasmar, qué artistas vienen a colaborar al tablao, saber quién con quién tiene feeling, cómo se aportan, cómo cambia la misma fórmula. O sea, para mí es muy fácil porque hay una fórmula que es un concepto. Ese concepto yo tengo claro cuál es, ¿no? Es que sea muy auténtico, que sea súper profesional como es, y que lo único que voy cambiando en este caso son los ingredientes. Los ingredientes son los artistas. Entonces para mí hay una parte que es fácil porque conozco el medio después de 25 años y porque todos son compañeros súper profesionales a los que admiro que saben hacer su trabajo. Entonces es fácil, pero fácil para una persona que conoce el medio, no es fácil para alguien que se cree que eso es llamar a un cante, a una guitarra y tres bailes. Entonces no sería un éxito si no tienes un poco de conocimiento. Pues para mí momentos mágicos, momentos especiales, tengo millones. O sea, millones. Creo que sobre todo en el principio que era todo como el bebé que está descubriendo todo. O sea, yo no había salido de Málaga. Imagínate en el momento que salgo y llego a Tenerife. En el momento que salgo de Tenerife llego a Madrid. Todo ha sido para mí de alguna manera un descubrimiento y buenos momentos. Yo en mi caso, profesionalmente, te podría nombrar mi primera coreografía que yo mismo me preparo y me coreografío y tal, que fue en el Certamen de Danza de Madrid, en el 2010 si no recuerdo mal. Y acabé con un premio. Fue mi primera muestra artística personal, que no fuese en colaboración con otros compañeros, otros artistas. Y lo recuerdo con mucho cariño y con mucha ilusión. También trabajar con la compañía de Aida Gómez en el Acrópolis de Grecia fue una maravilla porque me sentía una hormiguita en aquel sitio. Y lo recuerdo como algo que me impactó. Te podía nombrar, no sé, miles de sitios, miles de teatros, de momentos más grandes, más pequeños. El primer día que trabajé en el Tablao fue muy mágico, fue muy especial para mí, porque fue como con 27 años entrar en un espacio donde hay una idiosincrasia muy inconcreta, o sea, hay una forma de funcionar muy concreta que no son los teatros y por volumen venía de ese mundo durante muchos años. Que el Tablao fuese más pequeño en volumen de público y eso, la forma de trabajar es totalmente diferente. O sea, ahí sí que no hay trampa ni cartón. O sea, ahí eres tú y los músicos y lo que esté pasando en el momento. No hay nada que esté montado, nada que esté trabajado a conciencia que vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces, ahí hay una parte que para mí fue otro momento en el que descubrí una ventana que no quise, o sea, y de hecho no he querido salir de ahí durante muchos años. Entonces, no sé, hay un montón de momentos mágicos en los que yo trabajo con compañeros en los teatros de todo el mundo, cuando con mi propia compañía se forma a modo natural sin buscar algo claro de que quiero ser solista o quiero trabajar para mí, se forma. Cuando yo me veo con mi equipo ha sido todo un bagaje de crecimiento sin darme cuenta, pero ahora a día de hoy me doy cuenta que es que yo no he parado el motor nunca. O sea, yo el hacer, hacer, hacer y estar nunca he parado y no paro a día de hoy. Entonces, una cosa me ha llevado a la otra. Pues mira, lo comparto y a día de hoy te lo reafirmo con un sí rotundo en el sentido de que sin constancia y sin trabajo no existe la suerte. O sea, la suerte para mí a día de hoy ya he entendido que es un cero, cero, coma, cero. O sea, no sé cuánto cero le pondría porque para mí, yo he arrastrado eso mucho porque siempre he sido un niño en el que le han dicho de fuera no en el núcleo familiar es que el Adri tiene mucha suerte es que el Adri tiene mucha suerte entonces yo siempre he crecido con una parte buena creyendo que tengo mucha suerte y la tengo pero yo luego me he dado cuenta que no he tenido suerte o sea, he tenido suerte pero yo he tenido trabajo, constancia y que he perdido mucho y cuando otros estaban tonteando y haciendo otras cosas yo estaba donde tenía que estar y trabajando y descansando cuando había una fiesta y no yendo a un cumpleaños cuando era pequeño habiéndome perdido muchas cosas familiares por estar fuera trabajando y eso no es suerte eso es trabajo. Sí, yo en mi caso o en cualquiera de mis compañeros independientemente de la personalidad de cada uno el artista la parte oscura la parte más difícil es la soledad o sea, somos personas que estamos en el mundo solos o sea, nos movemos mejor dicho nos movemos por el mundo solos y eso es muy difícil o sea, es difícil entender que hay un cumpleaños de un hermano un cumpleaños de una sobrina y que no puede estar de un sobrino y que pasan cosas o sea, yo yo estaba trabajando cuando mi padre falleció yo estaba en Tenerife y tenés que venir al enterro de tu padre o sea, y enterarte que ha sido de ayer a hoy tú no puedes estar en momentos importantes de la familia y que fallece y que te tienes que ir porque por contrato tú tienes que aceptar y tú no puedes parar tampoco tu carrera porque ahora encima viene una parte que en la casa entra algo que hay que cubrir esa ausencia entonces eso es muy difícil y ahí no había como a día de hoy a manos psicólogos o sea, tú ahí vas tirando como un mulo ¿sabes? tira, tira, tira y entonces como bien te digo o sea, yo creo que cualquiera de mis compañeros hemos vivido esto de estar malo con fiebre y tener que bailar estar delirando y tener que bailar no todos los días estás siempre con ganas o sea, desde fuera puede ser que se ve como se ve y es real que un mundo en el que yo no cambiaría nada porque trabajar de tu pasión no es trabajo si echas 24 horas te da igual hay otro día que puedes descansar y si no descansas tampoco te importa porque te gusta pero hay otra parte en todo esto o coge aviones cuando no te apetece viajar cuando tú lo que quieres es núcleo quieres casa y tienes falta de casa y estás harto de ver hoteles vacíos en los que estás tú solo y no tienes nada que tú identifiques contigo y con un calor de hogar o de familia toda esa parte es difícil no es nada fácil pero prima en mi caso todo lo bueno que tiene que es mucho más pues tengo deseos por cumplir siempre 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 tengo deseos por cumplir yo ahora en este caso teniendo los 40 y llevando desde los 17 fuera de mi tierra tengo muchas ganas de crear algo aquí tanto a nivel por ejemplo como un tablao que pueda dirigir un tablao y poner en práctica todos mis conocimientos como una formación académica o sea tener como una escuela en la que yo pueda formar a niños y darle un montón de consejos de darle técnicas de trabajar con ellos disciplinas tengo ganas de todo eso y tengo ganas de estar aquí en Málaga a día de hoy la verdad sí yo en este caso puedo hablar del mundo de las artes como de ahí viene mi entrevista pero yo sobre todo motivaría a que ellos por sí solos los niños los adolescentes si no son las artes que sea lo que sea busquen un sentido a la vida y que busquen un propósito o sea yo tengo claro a día de hoy que todos venimos con un propósito la diferencia entre uno y otro es que uno lo encuentra o se lo muestran y otras personas no lo encuentran ni se lo muestran entonces para mí lo más importante en la vida es encontrarle un sentido y el sentido se lo encuentra a través de este propósito es verdad que a través de la danza o del mundo de las artes te enseña muchísimas cosas porque es que la música conecta con muchas emociones el mundo del baile en este caso conecta con la tierra físicamente hay un trabajo físico hay un trabajo mental o sea todo eso te lleva a estar vivo y a estar en conexión con lo esencial pero yo creo que también hay otro tipo de trabajo otro tipo de formaciones o de no sé cómo decirlo que te llevan al mismo lugar siendo totalmente diferente no tiene por qué ser las artes en este caso sí tengo claro que si fuese padre lo que yo nunca haría cortar ninguna rama a un árbol o sea y ese árbol es niño o sea yo tengo claro que muchas veces parte de las frustraciones parte de las limitaciones que un niño tiene o gran parte vienen de los padres entonces yo nunca diría no a nada que quisiera hacer un hijo mío ¿quieres ser futbolista? futbolista ¿quieres patinar? patinar quieres lo que tú quieras ahora trabajatelo y que eso para ti sea algo que no viene del cielo sino que sea algo que en un día a día tú me demuestres que para ti es algo importante y algo que en compensación está equilibrado con unos estudios un poco lo que te he contado conmigo para mí eso fue algo muy importante porque para mí fue el motor para yo querer seguir estudiando y de hecho desde mi propia experiencia me he dado cuenta que tienes que seguir formándote académicamente también porque en la vida hay que ser culto o sea para poder hacer un montón de cosas poder viajar poder salir fuera necesitas tener un mínimo de cultura o sea y eso te lo da una enseñanza entonces no estás reñido una cosa con la otra es súper importante puedes triunfar en la música y si tú no tienes nada de cultura eres un trozo de carne que canta fin me explico o sea entonces es una cosa que necesitamos de ahí animo a los niños a que aunque encuentren su propósito y lo trabajen no lo dejen nunca en la parte de los estudios y a los padres que no limiten hay muchas partes como bien me has dicho en lo que todo esto de la música que si la guitarra el cante el baile cualquier instrumento es como no nos vale eso es a mí me han dicho tú a qué te dedicas soy bailao ya pero a qué te dedicas soy bailao o sea no lo tengo que repetir dos veces y la gente no entiende que ese bailao es una profesión y que yo vivo de eso y vivo de eso desde los 17 años entonces un poco de conciencia porque cómo le vas a decir a alguien que eso no va a ningún lado cuando tú no sabes ni qué lado te puede llevar porque no tienes conciencia no tienes a nadie que te diga estás equivocado entonces le estás dando un consejo erróneo a un niño y te estás cargando una vida para mi forma de verlo pues para mí palma palmilla es a mí me conecta con la raíz me conecta con mi comienzo con mi yo más pequeño hasta el día de hoy y me parece un barrio con una idiosincrasia especial en la cual hay bajo mi punto de vista muchos niños muchos adultos a día de hoy que se han quedado sin sin buscar su propósito por quedarse simplemente en un punto como hemos hablado atrás de pensar que esto es un barrio marginado y que me quedo marginado me explico y no querer salir del barrio y eso lo que hace es cada vez a ese tipo de personas creo es como cada vez está más cerrado no quiero salir del barrio no quiero salir del bloque y no quiero salir de mis cuatro amigos yo a esos niños y a esos adultos a día de hoy les diría que me parece bien que estén aquí que sean buenas personas evidentemente y que y que hagan el bien siempre pero que cuanto más sales del barrio más sales de Málaga más sales de España y más sales del mundo más cuenta te da que no sabes nada entonces eso es lo más importante para un ser humano creo yo que es ver que las posibilidades de enseñanza son infinitas no quedarse en un núcleo cerrado que en el cual encima en este caso como visto desde fuera Palma Palmilla es como un barrio marginado entonces me siento marginado me siento que no puedo comunicarme en ningún sitio no puedo ni a otro barrio porque me van a mirar mal o me voy a sentir mal y eso me va a provocar un rechazo como no me quiero sentir rechazado vuelvo al núcleo no salir afuera defender lo tuyo y de donde vienes con orgullo y hacer el bien no hay más o sea y tener educación por encima de todo y de donde vienes